Así comenzó el día del festejo, ya sabes que nunca pueden faltar las mañanitas a las 12 de la noche. Yo estaba con mi mamá chismeando en su cuarto cuando llegaron las 12 de la noche, mi hermana puso la bocina, puso las mañanitas, como cada año nunca pueden faltar, la verdad es que qué bellos momentos con mi familia. Celebrando mis 15 primaveras, bueno, mucha gente dice que no cree que yo tenga 18, que tenía 18, porque me dicen desde que te conozco tienes 18, pues hoy acabo de cumplir 19, ya tengo 19 primaveras. Bueno, pues al día siguiente que salió el sol en este día tan especial para mí, para mi hermano, mi hermano todavía no termina de decorar el patio, sigue decorándolo, mientras yo no creas que no hago nada, sí, claro que también hago cosas, me pusieron a secar las sillas porque anoche llovió. A secar las sillas Tiffany con el trapeador, porque el Jeroz me dijo que con un trapito, pero no manches, me iba a tardar años, así que mejor con el trapeador, más fácil y más rápido, y de paso me puse a poner los cojines a las sillas. Por fin terminamos de amarrarle los cojines a las sillas, muy bonitas y todo, pero por ahí dicen que son muy incómodas, porque las patas la verdad es que le tiemblan a cada rato. A ver si al rato por ahí Nadine se parte su mandarina en gajos, bueno, nunca ha pasado, pero quién sabe, por acá ya llegó el pastel, al rato lo vamos a estar sacando cuando el Jeroz haga la mesa principal, porque ya es medio tarde y todavía no hace eso. Lo bueno que doña Taconcitos anoche hizo todas las botanas, los churritos, y ahorita está haciendo el pico de gallo, ahorita le vamos a estar ayudando para terminar más rápido. En esta fiesta no hubo estrés, no hubo gritos, porque nadie va a hacer la comida, contrataron un taquero para más fácil, para que doña Taconcitos no se estresara, dijo mi papá. Por acá yo fui el encargado de picar el col, pero para no complicarme la vida, para no tardar demasiado, bueno, sí me tardé un poquito, estuve rayando el col con un pelador de papas, pero sí fue más fácil. Ahora sí, ya todo listo, comenzó la fiesta, solamente faltaba el cumpleañero, uno de los cumpleañeros, porque yo todavía no me baño, ahorita me tengo que bañar porque no puedo salir oliendo a Chivo, porque si no voy a desmayar a los invitados. Ya también está el carrito de tacos dándole su comida a los invitados, lo bueno que aquí no se ocuparon meseros como en otras fiestas, porque con el carrito de tacos es mejor, porque así la gente se forma por su comida. Y ya sabes que siempre tiene que haber ambiente aquí en una fiesta, en una fiesta mexicana siempre tiene que haber ruido, una banda, un mariachi, pues en esta ocasión el Jera contrató mariachi. Yo apenas voy saliendo a la fiesta con la misma ropa de siempre, porque la neta es que no encontraba nada que ponerme, porque ya nada me queda, mientras el otro cumpleañero ya estaba comiendo hasta tacos. Sí, con el mismo saco de siempre, pero la neta es que para eso es la ropa para ponértela mil veces, y aparte ese saco me queda re bien. Por acá mi sobrina bien hermosa con su vestidito, sus botitas bien vaquera que me trajo mi regalo. Por acá recibiendo a los invitados, más porque ellos son invitados especiales, porque son los padrinos de mi bautizo. Llegó la hora de comer nuestros taquitos, la neta es que ya me andaba del hambre, la fiesta muy a gusto, muy tranquila, una fiesta familiar, una fiesta pequeñita, solamente un taquito para celebrar el cumpleaños mío y de mi hermano. No importa que yo solamente haya sido el colado el que le echó a perder la fiesta a mi hermano, porque mucha gente me estaba diciendo eso, que le eché a perder la fiesta a mi hermano, porque ellos siempre querían andar de colado en todas las fiestas, que nos festejemos separados. Pero no, gente, no siempre ando de colado. Hay ocasiones que el Jero se festeja solo, como en el 2021, en el 2022. En el 2023 me festejaron con él, porque eran mis 18 años y ahorita porque mi papá puso la comida. Ya se llegó la noche y el mariachi empezó a tocar lo más esperado, en mono de alambre, que ahorita aquí se la raya a todo el mundo entre todos. Ya casi se acaba el mariachi, pero antes de que se vaya me va a estar tocando las mañanitas para pagar mi velita, para pedir mi deseo. Bueno, pues mi deseo es tener felicidad, tener tranquilidad, pero lo más importante es siempre estar rodeado de mi familia. No le pude morder al pastel porque faltaba el Jeroz para que también le encantaran sus mañanitas, pero la fenana le va a estar mordiendo por mí, porque ya ves que a la fenana siempre le encanta morderle a los pasteles en todas las fiestas. Ya solamente falta repartir el pastel, la neta es que faltó mi pastelito de tres leches, porque ya ves que ese es mi favorito. Estoy muy agradecido con mi hermano el Jeroz, con mi papá, con toda mi familia, con los invitados que vinieron a acompañarnos en este día tan especial, la neta es que me la pasé increíble. Y obviamente con ustedes también, aunque sean un poquito tóxicas, muchas gracias por todas sus bendiciones, por siempre apoyarme y por felicitarme en mi cumpleaños. Y ya para terminar este gran día, no puede faltar el bailongo. Ya ves que a mí casi no me gusta bailar, pero ahorita estaba bailando con mi tía a la 15. Gracias a mi tía me la pasé muy increíble porque me estaba sacando a bailar, porque mi abuelita ya se va, ya se está despidiendo. Por fin mi abuelita nos pudo acompañar a una fiesta. ¡Adiós se bañan!